Amado Dios Todopoderoso, hoy me presento ante ti con un alma que se desborda de fe y gratitud para decirte gracias porque me has traído al comienzo de un nuevo mes y quiero decirte gracias primero por el mes que acaba de terminar. Gracias Dios de los cielos, mi Padre, estoy convencido que este nuevo mes será cargado de buenas noticias, un mes donde empezaremos a ver tu mano milagrosa en cada ámbito de nuestras vidas. Yo sé que este mes es donde podremos ver cómo tu mano sanadora trae salud y bienestar sobre toda la tierra, un mes donde tus hijos podremos confesar una vez más cuán bueno ha sido nuestro Dios. Desde ya me comprometo a vivir este nuevo mes que me regalas con amor, bondad, con empatía hacia mi prójimo, dando siempre lo mejor de mí, ayudando a quien lo necesita, compartiendo siempre el aliento y la bendición que tú nos regalas del cielo. En este día te pido que te acerques a mi vida, que me des cada vez más de tu amor y de tu sabiduría, que seas tú tomándome de la mano y señalando los mejores caminos de este mes. Te pido que guardes mi vida, la vida de mi familia y que nos acompañes en este momento tan difícil que atraviesa la humanidad hasta que todo esto termine. Llena de paz y armonía nuestra casa, permítenos disfrutar de cada instante en familia, permítenos levantar un cerco de oración sobre nuestra casa, que podamos estar fortalecidos en la fe a través de la oración. Hoy levanto una oración por todas aquellas personas que están sufriendo el impacto de toda esta situación y que sus vidas están en riesgo. Oro por las personas que se infectaron y que están batallando por sus vidas. Trae sanidad sobre sus cuerpos, trae paz sobre sus familiares y trae ánimo y consuelo sobre las personas que perdieron a algún ser querido a causa del virus. Llena mi corazón de fuerza y vigor para enfrentar cualquier adversidad que pueda llegar a mi vida. Por favor no permitas que el dolor me ciegue al punto de no verte actuar, pues tu presencia no depende de mi percepción o de lo que mis emociones me comuniquen, sino de tu inmensa misericordia sobre mí. Inunda mi corazón con tu compasión por el que sufre, por el que se haya desorientado, por el que tiene necesidad y dame los recursos, la sabiduría, la disposición necesarios para convertirme en respuesta para todos ellos. De manera que mi actuar les recuerde que tú les cuidas a través de mí. Dios mío, tú conoces mi corazón. Tú sabes todo lo que hay dentro de mí. Conoces mi mente y cada uno de mis pensamientos. Por favor danos fuerza, coraje e inteligencia para salir adelante con todo lo que acontezca y permite que tu paz y tu amor estén con nosotros a cada instante. Quiero aprovechar esta oportunidad como si fuera la última, como si fuera la única. De manera que si vinieras a buscarme pueda recibirte con los brazos abiertos, con la sonrisa franca, con la satisfacción del deber cumplido. Con la absoluta felicidad de saber que lo mejor de mi nueva existencia inicia con tu aplauso por la labor bien hecha. Deseo permanecer mucho más cerca de ti, pues la fortaleza para enfrentar los retos que la vida me presenta provienen de ti, así como también la inteligencia para poder avanzar en este camino de la vida. Reconozco que mi capacidad no me permite lograr lo que mi corazón anhela. Pero estoy plenamente convencido que tú no tienes limitaciones de ninguna clase. Y hasta mi sueño más grande tiene garantía de cumplimiento si tú obras tus milagros. Dios, gracias por llenarme de vigor. Gracias que tu misericordia está preparada para acompañarme durante el día. Ayúdame, Señor, a dejar toda ansiedad, recordando que el futuro está en tus manos y tú tienes planes de bien para mi vida que superan mi deseo más optimista. Te entrego todo temor ahora que quiera limitarme y te ruego que minimice su poder sobre mí, pues cuando soy plenamente consciente de tu amor, todos mis temores desaparecen. Me siento rodeado absolutamente confiado. Gracias por haber puesto tu santo espíritu dentro de mí. Aunque no pueda ver completamente todo lo que él hace por ayudarme a ser mejor. Valoro inmensamente saber que tú, mi Dios, eres mi compañero fiel. Toma mi corazón, Señor. Renuévalo para que en este mes que empieza sea más como el tuyo. Me comprometo a iniciar cada día con gratitud, buena actitud, expectativa, sabiendo que me sorprenderás porque mi corazón está dispuesto a ser enseñado. Me comprometo a tomar un momento antes de dormir para analizar mis actos y evaluar mi crecimiento, reconocer lo que hice bien y lo que debo corregir para el siguiente día, pues hacerlo me permitirá notar mi avance y me alentará a continuar. Me comprometo a ser más diligente en el cuidado de mi salud, pues comprendo que mi cuerpo es tu templo del Espíritu Santo y merece ser respetado y tratado con consideración. Dejo de lado toda ansiedad por suplir mis propias necesidades, porque yo sé que eres un buen, buen padre, que conoce perfectamente lo que me hace falta y me lo entregarás en el momento perfecto. Mi anhelo es permanecer unido a ti, pues separado de ti nada puedo hacer, pero con tu ayuda los imposibles dejan de serlo. Ahora anhelo yo descansar en la certeza de que no enfrentaré ninguna circunstancia para la cual no esté preparado. Te ruego que tu bendición repose sobre mi vida, la vida de mis padres, la vida de mis hijos, hasta el último de sus días. Por favor, que los días que vivamos sobre tu tierra sean días buenos, días de tu provisión. Mis hijos siguen siendo tuyos, por lo cual me mantengo confiado, porque aunque yo no pueda acompañarlos a todo lugar, yo sé que tú los protegerás de todo peligro. Tú sí puedes. Dame, Señor, la capacidad de ser el mejor ejemplo para ellos y para este mundo. Señor, riega tus bendiciones sobre nuestro hogar y mi vida y sobre toda la humanidad en este nuevo mes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.